Hey que onda gente como están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy El día de hoy nuevamente me encuentro aquí en mi habitación Y bueno, quiero hacer una transformación completa de todas las cosas que tengo aquí atrás Todo lo que he comprado hasta ahora Bueno, les cuento un poquito acerca de lo que estoy más o menos yo haciendo aquí en mi habitación Y es que bueno, como pueden ver, tengo la pantalla, tengo la computadora Realmente he comprado algunas cosas como este dispositivo Que es para hacer todos los videos que estoy haciendo hasta ahora Así que sin más nada, déjenme contarles Compré una computadora, compré una PC de escritorio Tengo ahí mi cámara como ustedes pueden ver Tengo un monitor con el logo que me hice Este es live, muy chido Así que bueno, compré, realmente no fue mucho Me gasté como unos mil pesos en cada uno de los componentes que tengo aquí No tengo realmente un precio, yo creo que ese vale como 500 pesos Y digamos que el teclado y el mouse valen otros, no sé Otros mil pesos Incluidos con los audífonos que tengo por aquí abajo Y bueno, esta pequeña belleza que me compré Que es una Mac, una MacBook Que es para los streams La idea era jugar con esta computadora Pero pues también no está completa Como pueden ver pues tiene 16 de RAM La idea es expandirlo a 32 Y tiene un procesador AMD Ah, tiene ya la tarjeta de video integrada La idea es comprar una tarjeta de video Para poderla integrar ahí al CPU que ya tengo Tengo esta cámara que fue la que compré para poder hacer los streams Es una cámara que alcanza 4K Pero para mis streams Realmente solamente alcanza 1080 Tiene ahí un pequeño micrófono en la parte de arriba Que ese yo se lo compré aparte Igual una basecita Me costó más o menos como mil pesos Entonces más o menos haciendo cuentas Entre la computadora Que me costó alrededor de unos siete mil pesos Esta de aquí que me costó quince mil Quince mil Aquí tengo otros mil pesos Quinientos La cámara me costó tres mil Y la pantalla Me costó creo que otros tres mil pesos También tengo aquí mi oro de luz Un trípode Tengo varias cosillas ahí Entonces bueno Les comento rápidamente Como ya se dieron cuenta Pues no tengo una silla gamer El escritorio que tengo está muy improvisado Realmente son unos muebles que tenía ahí Que realmente no eran para eso Ya que pues yo no tenía la idea de hacer el Pues digamos que la estación gamer Claro que en este momento Me está ayudando muchísimo Muchísimo Todo esto que yo tengo ya armado La verdad es que me siento muy feliz Pero pues Sé que podemos mejorarlo Entonces mi idea es la siguiente Mi idea es poco a poco Es poco a poco ir haciendo pedidos De todas las cosas que voy a ir mejorando Para mi setup Lo primero que pedí Y lo primero que voy a pedir realmente Fue una silla gamer Que es la silla gamer número uno Que es la más vendida que tiene Mercado Libre Para ver si En realidad es lo que dicen Que es la mejor Y vamos a hacer el unboxing Aquí en el canal en cuanto llegue También pedí un micrófono nuevo Para que como ustedes se dieron cuenta Pues no tengo un micrófono Tenía uno que compré Pero no es un USB En realidad no estaba muy bueno Entonces compré un micrófono Se lo estaré mostrando ahorita Y pues lo último que compré También fue una barra LED Porque he estado ocupando Una lamparita de colores Pero en realidad pues tengo muchas ganas De que mi setup quede muy bonito Así que ustedes van a ser los primeros en juzgar Van a ser los que tienen la última palabra De como me está quedando mi setup Como me está quedando el cuarto Y como me está quedando realmente Todo lo que voy a hacer Por mejorar ¿Saben? Entonces se vienen Se vienen varios unboxings Se vienen varias recomendaciones Así que espero que estén ustedes al pendiente Y vamos a la compu Muy bien Aquí tengo yo prácticamente todas las sillas Que están pues anunciando La que compré es esta que está aquí La azul Obviamente en color negro Esta es la más famosa que hay Ahorita La más vendida ¿Sale? Tenemos esta que vale Mira Esta vale más o menos Que son Dos mil pesos Es la más barata Se ve de buena calidad Se ve buenos colores La verdad se ve una Una cosa bien ¿Sabes? O sea no se ve así como toda barata Así que vamos a tratar de hablar De armar nuestro setup Con este Que se llama Extreme Life ¿Qué clase de nombre es ese? No lo sé Es la más Tenía yo tentado Por comprarme algo como esto También está súper barata Mil seiscientos Hay muchas sillas gamer Ahorita en el mercado Que están muy baratas Esta que está en dos mil trescientos Esta que está en mil cuatrocientos Hay muchas muchas sillas gamer Que la verdad están muy baratas Pero quise irme con la número uno La más Digamos que la más famosa Que hay ahorita La más barata La más económica Fue la que yo quise Vamos a probar La que me recomienda Mercado Libre Esta silla de oficina Que es estilo gamer Estilo Razer Pues la voy a comprar En color negro También voy a comprar Un micrófono La idea de comprar El micrófono Pues es darles Un poco de mejor calidad Ya que con este micrófono O en este caso Con este que estoy grabando En este momento Pues realmente No está tan chido ¿No? Vi varias opciones Pero La opción que al final Decidí tomar Fue esta Este micrófono Que estaba en 1800 pesos Me llega el día de mañana Ya lo compré Este Porque pues como les digo No tengo realmente Muchas cosas Para poder Pues mostrarles Para que ustedes Puedan tener una buena calidad De audio Cuando yo les Les enseño un video Les haga un video Pues miren Este es el que Está ahorita como Más barato ¿No? Yo obviamente Les voy a dar un review De todo esto Pues este es el video Que realmente Digo este es el micrófono Lo que más me llamó la atención Se ve de calidad Se ve bueno Y además es USB De condensador Yo siento que está perfecto Y obviamente pues Todo Setup Gamer Es como un camión De esos de la Ciudad de México Que son Si no tiene luces No es rápido Si tiene luces Es rápido Así que Como ahorita No tenemos todavía Buenos componentes Para la PC Porque vamos empezando Me pedí unas Luces de RGB Porque pues para que Se vea más rápida La compu Entonces nos pedimos Ya como punto final Como cereza en el pastel Este Este Digamos Como le puedo decir Una barra de luz LED Para ponerla Para que se vea bonito Para que Se vea nuestro setup Así Bien iluminado Que se vea profesional Así que Así que Yo creo que se va a ver Mucho mejor Nuestro setup Ya con esa barrita de luz Y bueno amigos Pues creo que eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Esperen Nos dices en la segunda parte Que se viene muy pronto Se viene muy pronto Dos días Nos llegan Los primeros componentes Que es el micrófono Vamos a hacer el review Las pruebas Y vamos a hacer algunas Pues si pruebas Para ver Si es cierto Lo que dicen De que está buena La calidad O no O si Que onda Y también vamos a checar La silla gamer Que va a ser el siguiente Así que Espero que Les esté gustando Estos videos Vamos a tratar De tunear Este setup Que quede Que quede bonito Que quede chido Y bueno Pues nos vemos En la próxima Chicos Hasta luego